Gracias a la vida que me ha dato tanto Me he dado los cielos Y cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en alto el cielo su fondo estrellado Y en la multitud es la mujer yo amo Gracias a la vida que me ha dato tanto Me ha dato el sonido Y el abecedario con las palabras Que pienso y declaro Madre, amica hermano Y luz alubrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias la vida Que me ha dato tanto Me ha dato la risa Y me ha dato el pianto Así yo distingo Dicho desquebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de estrellas Que me el mismo canto Y el canto de todos Es mi propio canto Ochi cernes Ochi cearnes Ocifra paralelas Ocifra paralelas Ocifras Y прекрасicias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!